Es como cuando piensas en una memoria o cuando recurres al azar. No puedes decidir que vas a usar el azar y después cuestionarlo. En el fondo del mar hay un manicomio al que me quieren llevar. Es tu manicomio, me dicen ven por aquí. A tu manicomio no te vas a arrepentir. Ay, pues en el fondo del mar no puedo dormir. Qué fragilidad, una nube en él. Proceso mental, relajación. Y las nubes nunca ven al mar. Las naves nunca llegan sin avisar. Las novias se acomodan por ahí. Carambiene, caramba. Carambiene, caramba. Carambiene, caramba. Carambiene, caramba. ¿Dónde va? Caramba. Te digo adónde voy, casi siempre voy allí. Te digo cómo soy, casi siempre soy así. I feel happy about the shadows in the night time. I feel happy about the windows in the night time. I feel happy about the windows in the snow. I feel happy about the windows in the night time. I feel happy about the windows in the night time. I feel happy about the windows in the night time. I feel happy about the windows in the night time. I feel happy about the windows in the night time. I feel happy about the windows in the night time. I feel happy about the windows in the night time. Gracias.